¡Honduras! ¡Atención! ¡Todo el mundo! ¡Seeeeen! ¡Movió la pelota! ¡Arranca el Real España! ¡Eder Delgado! ¡Eder Delgado! ¡Para John Benavides! ¡John Benavides para el Chino López! ¡Eso es muy peligroso! ¡Quita una marca! ¡Va por la segunda! ¡Destaquito! ¡Lo deja para Darisson Vuelto! ¡Darisson Vuelto anda para el Domingo Salazar! ¡Domingo para Eder Del Camillo Delgado! ¡El Camillo para Alambarca quemando un balonazo! ¡Hacia adelante la recupera aquí! ¡Este es Darisson Vuelto! ¡Quita una marca! ¡Va por la segunda! ¡Levanta el centro! ¡Avanza el almuerzo! ¡Se levanta Domingo Salazar! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Bienvenido Domingo Salazar! ¡Bienvenido Domingo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El que se despachó Domingo Salazar! ¡Frente al marco! ¡Le pegó con todo! ¡Nada que hacer para el guardameta! ¡Y Real España 1! ¡Motagua 0! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El que se despachó Domingo Salazar! ¡Porque solo le quedaba una rindija! ¡Y por ahí la clava Domingo! ¡Qué jugadorazo el argentino! ¡Real España 1! ¡Motagua 0!